Hola, soy Marc Solá, estamos en Ribbon Crossfit de CN y hoy vamos a ver un poco qué es Crossfit. Veremos un poco la definición de Crossfit, cuál es su objetivo y en qué consiste. Empezaremos con esa definición de qué es Crossfit. Es un método de condicionamiento físico de fuerza central que se basa en tres puntos principales. Movimientos funcionales realizados a alta intensidad y constantemente variados. El primer objetivo, o el punto principal, constantemente variados, ¿por qué? Lo que queremos es dar el máximo de estímulos diferentes a nuestro cuerpo, que reciba el máximo de estímulos diferentes para que genere esas adaptaciones entre todas las capacidades físicas. No queremos centrarnos únicamente en la resistencia cardíaca o únicamente en la fuerza, sino que lo que queremos es centrarnos y trabajar la resistencia, evidentemente también la fuerza, pero también la resistencia metabólica, la flexibilidad, la potencia, la velocidad y todas las capacidades neurológicas, como son la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión. Por eso casi siempre estamos cambiando diariamente ese entrenamiento. Segundo punto importante, alta intensidad. Siempre vamos a entrenar o queremos, nuestro objetivo es entrenar a alta intensidad, evidentemente a esta intensidad adaptada a la condición física y al conocimiento técnico de los movimientos de cada persona, pero sí que cada uno sea consciente de entrenar a su máxima intensidad. Por último, movimientos funcionales. ¿Por qué? Siempre realizamos todos los ejercicios en movimientos funcionales o con movimientos funcionales. El movimiento funcional es el que implica varias articulaciones y varios grupos musculares a la vez. El objetivo de trabajar de esta manera es conectar y trabajar toda esa parte neurológica, la coordinación entre nuestros diferentes músculos, nuestras cadenas musculares, y porque nos permiten trabajar con grandes cargas, durante largas distancias y de una manera rápida. Sí, esa es la importancia de los movimientos funcionales. Al englobar varios grupos musculares a la vez varias cadenas musculares, nos permiten trabajar con una carga mucho mayor de la que podríamos trabajar con un solo músculo, moverla en una larga distancia y además hacerlo de una manera muy rápida. Y ahí tendríamos un poco esa definición de crossfit con esos tres puntos principales. Movimiento funcional, realizado alta intensidad y constantemente variado. Bien, una vez hemos terminado con esa definición de crossfit, pasaríamos al siguiente punto. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos conseguir? Lo hemos comentado un poquito antes y era mejorar en todas las capacidades físicas, tanto las urbánicas, como decíamos, como también las neurológicas, pero por tener claro, el objetivo principal es mejorar nuestra condición física de una manera general. Y esa condición física nosotros la evaluamos a través de nuestra capacidad de trabajo. ¿Sí? Como mayor capacidad tengo de trabajo, como mayor capacidad de trabajo tenga yo para realizar un entrenamiento, mayor condición física tengo. Es decir, si tengo que realizar una tarea concreta, como más rápidamente la realice, mejor condición física tendré. ¿Sí? Y ahí tenemos esta fórmula. Potencia es igual a fuerza por distancia partida por tiempo. Y ahí podemos desglosar un poco todos los entrenamientos. ¿Sí? Como os decía, la potencia es lo que equipararemos a nuestra capacidad de trabajo, a nuestra condición física. ¿Sí? Si nosotros tenemos una tarea extra, fuerza por distancia, sería el trabajo, tenemos que hacer cinco rondas de 400 metros más 50 quads. Como menos tiempo empleo en realizarla, como tenemos este número como denominador, como el tiempo está como denominador, como más pequeño sea, mayor será la potencia que habré generado, por lo tanto mayor mi capacidad de trabajo. Eso significará que estoy en la mejor condición física. ¿Sí? Si yo repito al cabo del tiempo ese mismo entrenamiento y consigo bajar todavía más ese tiempo que empleé para realizarlo la primera vez, la potencia que yo haya realizado, por lo tanto mi capacidad de trabajo será mayor, por lo tanto también mejor mi condición física. Bien. Y por último, ¿qué trabajamos en CrossFit? ¿En qué nos basamos? Trabajamos con tres elementos. Los tres elementos son los tres grupos de ejercicios que trabajamos nosotros. trabajamos con gymnastics, weightlifting y metabólicos. ¿Sí? Gymnastics serían todos aquellos ejercicios que realizamos solamente con nuestro peso corporal. Estamos realizándolos únicamente con nuestro peso. Pueden ser squats, serían sentadillas, pueden ser push-ups, serían flexiones, pueden ser pull-ups, serían las dominadas, sit-ups, abdominales, subir a la cuerda, también sería un trabajo de gymnastics. Hacer un pístolo, una sentadilla, una pierna, también serían gymnastics. Cualquier ejercicio que sea únicamente moviendo nuestro peso corporal. Segundo gran grupo de elementos que trabajamos serían weightlifting. Weightlifting serían todos aquellos ejercicios que realizamos moviendo cualquier peso externo al nuestro. Sí, ya puede ser una barra, pueden ser los movimientos olímpicos, pueden ser los movimientos de fuerza, puede ser un clean, una cargada, un snatch, una arrancada, puede ser un deadlift, peso muerto, puede ser también todo el trabajo con kettlebells, las pesas rusas, trabajo con balones vicinales, cualquier movimiento o cualquier ejercicio que realicemos moviendo un peso externo al nuestro. Perfecto. Y por último, los metabolics serían el último gran grupo de ejercicios, el tercer elemento, en el que el objetivo de estos ejercicios o los ejercicios que entran dentro de este grupo no serían los ejercicios en los que queremos trabajar cualquier grupo muscular o varios grupos musculares, sino que el objetivo principal de este grupo es trabajar nuestras vías metabólicas. Las vías metabólicas de nuestro cuerpo son los procesos a través del cual nuestro cuerpo obtiene energía. Tenemos el metabolismo aeróbico, tenemos el metabolismo anaeróbico, dentro del anaeróbico láctico y aláctico. Bien, todos aquellos ejercicios que nos permitan mejorar y trabajar estas vías metabólicas las llamamos metabólicas. Las cuales podrían ser correr, por ejemplo, puede ser correr desde 5 kilómetros, estaríamos haciendo un trabajo más aeróbico, hasta correr 100 metros o 50 metros estaríamos haciendo un trabajo anaeróbico. Pero todo sería dentro de un trabajo metabólico. ¿Qué más metabólico hay? Remar, nadar, ir en bicicleta, saltar a la cuerda. Todos los trabajos, como os decía, todos los ejercicios que sean con el objetivo de trabajar y mejorar el funcionamiento de estas vías metabólicas. Y con esto tenéis ya una pequeña idea de qué es crossfit, qué objetivo tenemos para trabajar y en qué tipo de movimientos nos presentan. ¿Cómo realizamos o cómo realizar el movimiento de keeping para las pull-ups? El movimiento de keeping es un movimiento en el que nos va a ayudar a realizar esas pull-ups, esas dominadas, de una manera más sencilla. Así no tendremos que realizar un movimiento estricto únicamente implicando la musculatura dorsal, sino que realizaremos un trabajo implicando también la zona abdominal, el core, para poder lanzar nuestras piernas y ayudar a nuestra musculatura dorsal a poder subir, por lo tanto hacer el trabajo más eficiente. ¿Qué quiere decir más eficiente? Que lo podamos repetir más veces, porque nos cansemos menos y lo podemos hacer de una manera más rápida. Es una de las bases de crossfit, sí, hacer lo más eficiente posible para poder realizar el máximo trabajo posible en el mínimo tiempo. ¿Sí? Muy bien. El movimiento del keeping nos va a ayudar a realizar este movimiento, como os comentaba, de las pull-ups a través de la ayuda del abdomen. ¿Cómo os lo haremos? A través de un movimiento en el que lanzaremos los brazos y la pierna hacia delante y las moveremos atrás, ¿sí? Iremos adelante y atrás y este movimiento nos va a permitir, cogiendo un momento, levantarnos e ir hacia la barra. ¿Sí? Colocamos de lado, sería el mismo movimiento, estamos arriba, venimos delante, nos vamos atrás. Y ese sería el movimiento que queremos realizar una vez estemos colgados ahí en la barra. Sí, hay que trabajar siempre conectando todo el core y va a trabajar tanto los brazos para mover el cuerpo como el abdomen para lanzar las piernas hacia arriba. Vamos a ver. Como podéis ver, mientras estamos realizando el movimiento de keeping, lo que tenemos que ir haciendo es contraer la cara anterior o la cadena anterior o la cadena posterior de nuestro cuerpo para ir consiguiendo ese balance. Lo que queremos hacer, en el momento en que estamos apretando nuestra zona abdominal, estamos lanzando las piernas hacia arriba. Lo que queremos es bajar esa barra también, lanzar esos brazos hacia delante y acercarnos a la barra y tenemos que hacer una flexión de los codos y acercarnos a esa barra hasta pasar la barbilla por encima de la barra. Ahí se considera una pula bien hecha. Una vez llegamos ahí, para poder seguir con el keeping, lo que tenemos que hacer, como podéis ver en el video, es empujarnos o hacer un pequeño empuje hacia atrás para volver a coger inercia y resear el movimiento. Vamos a ver cómo realizar correctamente una pusha, una flexión. ¿Sí? Las cosas importantes que tenemos para CrossFit en ellas. Bien. Una pusha, una flexión, realizaríamos desde una extensión de codos, estamos colocados en el suelo en una posición de plancha frontal. Lo que queremos es realizar, como siempre, todo el rango de movimiento, es decir, desde posición de extensión de codos hasta tocar el pecho en el suelo y volver a subir arriba. Ahí tendríamos una pusha, una flexión. Lo importante es siempre mover el cuerpo y las piernas bien alineados, en una línea recta, ¿sí? No queremos saciar nuestro cuerpo ni hacia abajo ni hacia arriba para realizar esa pusha. Hay que mantener esa posición de plancha y realizar todo el rango de movimiento. ¿Qué nos podemos encontrar con las pushas? Muchas veces, algunos errores. Si es más interesante, es un concepto nuevo. Si empezamos a fallar, no tenemos fuerza. Si no, que nos queda fuerza, ya no tenemos suficiente fuerza para hacer un buen trabajo, ya no podemos mantener esa posición o no podemos realizar todo el rango de movimiento para hacer esas flexiones, nos interesa más bajar la intensidad, ¿sí? Queremos bajar la intensidad de poder mantener esa técnica de movimiento, manteniendo esa plancha frontal y poder mantener todo el rango de movimiento. Eso le llamamos umbral de entrenamiento, ¿sí? En CrossFit siempre tenemos que intentar entrenar a nuestra máxima intensidad, pero siempre manteniendo una técnica correcta. Por lo tanto, en el momento en que vemos que la técnica está fallando, que el rango de movimiento no es correcto, lo que debemos hacer es saber dar un paso atrás, bajar esa intensidad y realizar el ejercicio correctamente, aunque sea con menos carga. En el caso de las flexiones, ¿cómo lo podríamos hacer? Situando las rodillas en el suelo. Colocamos las rodillas en el suelo, podremos seguir manteniendo esa posición de plancha, podremos trabajar en todo el rango de movimiento, aunque sea con menos carga y obtendremos más beneficios que no si acortamos el movimiento o estamos haciendo una posición incorrecta con el cuerpo. Muy bien. Siempre importante, y es muy importante este concepto, el umbral de entrenamiento, saber entrenar a máxima intensidad, pero siempre respetando una mínima técnica correcta. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto las push-ups, ya sea con esa plancha frontal, con los pies apoyados, las manos en extensión, botamos el suelo, volvemos a subir, o ya sea con las rodillas en el suelo para bajar esa intensidad, pero seguir manteniendo un trabajo correcto. Hoy vamos a ver los squats, la correcta realización de un squat y cuál es la importancia para CrossFit, ¿sí? Un squat es una sentadilla, ¿de acuerdo? Un air squat es una sentadilla libre, únicamente hacemos una sentadilla con nuestro cuerpo corporal sin levantar ningún otro peso. ¿Qué es lo importante del squat? Evidentemente la técnica de realización, pero también muy importante el rango de movimiento. CrossFit realizamos todos los movimientos en todo su rango, ¿sí? Por lo tanto, el squat partiríamos desde una extensión de cadera, una extensión de rodilla, y a partir de ahí haríamos un squat, nos enfriaríamos aquí atrás hasta bajar esa cadera por debajo de las rodillas. Ejemplo, el peso siempre tiene que estar situado en nuestros talones, no tenemos que colocar el peso en la punta de nuestros pies, sino que lo tenemos que mantener en los talones y llegar hasta abajo, hasta bajar esa cadera por debajo de las rodillas. Es importante, la espalda recta, peso arriba, las manos lo más alejadas de nuestra cadera posible. Y, repetimos, de cara, fijaros que siempre mantenemos esas rodillas separadas y empujando hacia afuera. Desde ahí, fijamos. Bien. El primer movimiento que debemos realizar cuando hacemos un squat no es agacharnos hacia abajo, porque en el momento en que nos agachamos hacia abajo estamos empezando a desplazar el peso a la punta de los pies y levantando los talones. Así, el primer movimiento, una vez nos colocamos en un squat con las piernas abiertas a la altura de los hombros, es empezar yendo hacia atrás con la cadera, así como si nos fuéramos a sentar en una silla a partir de ahí, vamos sacando las manos, vamos bajando, llegamos a colocar esa cadera por debajo de las rodillas, las manos alejadas, subimos arriba. Y hasta aquí el squat. Vamos a ver el deadlift, la correcta técnica para realizar un levantamiento de un peso desde el suelo hasta la cintura. Lo que tenemos que fijar sobre todo son tres puntos importantes. Primero en la primera posición, bajaremos y nos agacharemos para coger la barra, la barra se situará encima de nuestros pies, mantendremos las tibias lo más verticales posibles, los brazos estirados en extensión, las piernas y las caderas un poquito por encima de las rodillas. Lo más importante es que mantengamos siempre el peso de nuestros talones, la espalda recta y al iniciar el movimiento lo hagamos a la vez tanto con los hombros como con las caderas. No levantar primero las caderas y luego los hombros sino todo a la vez. Ven a un poco, subimos, subimos, subimos hasta arriba. Hasta llegar a la extensión completa de la cadera, de las rodillas y mantener los hombros por detrás de la barra. Lo más importante es que durante todo el camino tanto de subida como de bajada mantengamos siempre la barra pegada a las piernas. Así siempre la barra lo más cerca del cuerpo para evitar cualquier problema en la palanca o en la espalda. En la bajada iniciaremos el movimiento llevando las caderas hacia atrás, nos agachamos hacia abajo. Ahí está, muy bien. Y llegamos hasta tocar siempre el suelo. Una repetición más, iniciamos caderas y piernas a la vez. Subimos, llegamos hasta extensión completa y volveríamos a bajar. Vamos a ver hoy el push press. Push press es un movimiento en el que queremos llevar un peso desde nuestros hombros por encima de la cabeza. Lo intentamos o lo hacemos empujando o ayudándonos con las piernas. Se basa en dos movimientos o está dividido a su vez en dos movimientos, un dip donde cogemos una profundidad para poder lanzar esta barra con la ayuda de nuestras piernas y luego el push en el que justamente empujamos con nuestras piernas, con nuestras caderas y acabamos de colocar esa barra encima de la cabeza. Empezaremos con la primera posición. Cogemos la barra, cargamos la barra y en esa primera posición lo que queremos ver son las piernas rectas debajo de las caderas, los pies mirando hacia afuera para cuando hagamos ese primer dip podamos abrir un poco la rodilla hacia afuera, los codos bien arriba y la espalda recta. Una vez que estamos en esta posición con los codos a 90 grados respecto al cuerpo buscaremos primero ese dip, haremos un dip, bajamos, el dip es coger esa profundidad como os estaba comentando, lo que tenemos que mirar es cuando hacemos ese dip mantener igualmente el peso en nuestros talones que no se desplaza hacia las puntas, las caderas rectas, una línea recta perpendicular al suelo con los hombros, es decir mantenemos la espalda recta y los codos bien arriba, no tienen que inclinarse hacia delante, no tenemos que inclinar el cuerpo hacia delante, si lo hiciéramos esa barra saldría hacia delante no la podríamos subir, si mantenemos la espalda recta, los codos arriba y la barra saldrá recta encima de nuestra cabeza. Vamos. Bien, llegamos a esa posición final, donde queremos llegar es que los hombros y los brazos estén también rectos respecto a nuestro cuerpo y respecto a la perpendicular del suelo. Así llegamos a bloquear los codos, codos extendidos y la barra queda encima de la cabeza. Bajamos otra vez hasta los hombros, perfecto. Y volveríamos a realizar otro dip primero, bajamos el dip, aguantamos ahí, mantenemos esas rodillas abiertas, el peso en nuestros talones, los codos arriba, el cuerpo recto o la espalda recta y subimos otra vez. Y arriba llegamos a esa posición final, codos estirados, líneas o brazos alineados con el cuerpo, perpendiculares sobre el suelo y el peso totalmente plano en nuestros pies. Hoy vamos a ver la diferencia entre el squat clean, el power clean y el hand clean para que aprendamos la posición de salida, la posición final del movimiento y ver la diferencia entre los tres. En el squat clean, el primero de los tres que vamos a ver, sacaremos el peso desde el suelo, realizamos una cargada y nos metemos hasta abajo a buscar ese squat y desde el squat subiremos arriba. Empezaremos con esa primera posición, nos colocamos en la barra, los pies debajo de la barra, las caderas un poco por encima de los hombros y de las rodillas, la espalda bien recta, los codos estirados, mirada al frente siempre para mantener ese techo arriba. Lo que vamos a realizar va a ser ese tirón hacia arriba y en la fase del catch en la recepción iremos hasta abajo hasta realizar ese squat sacando los codos bien aquí. Vamos. Bien, una vez que hemos hecho esa reducción, hemos realizado el tirón, hemos buscado el catch, mantenemos esos codos bien arriba, el peso de nuestro cuerpo se mantiene en nuestros talones, la espalda bien recta, el pecho arriba, por eso queremos subir bien esos codos para mantener esa espalda bien recta y buscaríamos o haríamos esa squat hacia arriba para acabar la posición final con una extensión de cadera, con una extensión de rodillas, juntamos los pies y mantenemos esos codos arriba. Si en el squat clip sabemos que salimos desde el suelo, subimos esa barra, hacemos el tirón y en el catch nos bajamos hasta un squat. Fase una sancera para sembrar, abajo, bien, espalda recta y salimos, bien y arriba, acabamos juntando los pies en posición final. Muchas gracias. Veremos ahora, la segunda parte, el power clip, dejamos la barra en el suelo, la diferencia es la entrada que vamos a realizar en el movimiento, saldrá la barra igualmente desde el suelo, realizaremos ese tirón, pero la fase del catch y la recepción no bajaremos hasta el squat, simplemente haremos una media sentadilla para facilitar la entrada de esa barra y la subida de los codos. Realizamos, la posición inicial será la misma que el squat clip, mantenemos las caderas un poco por encima de las rodillas, la espalda bien recta, codos estirados mirada al frente, el peso siempre en nuestros talones y desde ahí realizamos ese pull y hacemos esa media entrada. vamos, hacemos esa media entrada ahí donde nos quedamos a una media sentadilla, nuestro peso se mantiene en los talones, los codos bien arriba para mantener esa espalda bien recta, la mirada al frente y desde ahí acabaríamos el movimiento hasta conseguir esa extensión completa de caderas, extensión completa de rodillas, manteniendo esos codos bien arriba. un movimiento entero, salimos desde abajo, espalda recta, tirón, ya acabamos ese movimiento por esa extensión de cadera y extensión de rodillas, muchas gracias. Vamos a ver, finalmente el hand clean, el movimiento hand clean, no partimos desde el suelo, partimos desde el colgante con la barra en la cintura, los brazos extendidos y realizamos primero una pequeña fase de edit donde bajaremos hasta la mitad del muslo y desde ahí realizamos el tirón y una media entrada como hacemos igual en el power clean. vamos a verlo, empezaremos desde esta posición de colgante, espalda recta, codos estirados a la barra, colgando de nuestros brazos, extensión de cadera, extensión de rodillas, bajaremos un poco, buscamos esa profundidad hasta ahí, bien, en medio muslo más o menos, mantenemos esa espalda recta, los codos estirados, nuestro peso en los talones y desde ahí realizamos ese tirón sin la inercia que nos puede facilitar desde el suelo, es un poquito más complicado este clip, y desde ahí lanzamos esa barra arriba y hacemos una media entrada como en el power clean. Bien, hacemos esa media entrada, muy bien, los codos arriba, muy rectos, el peso se mantiene igualmente nuestros talones y esa media entrada que nos ha facilitado colocar esa barra en los hombros y acabamos el movimiento arriba, extensión de hombra y de cadera, extensión de rodillas y esos codos bien arriba. Un movimiento entero, bien, buscamos profundidad, sacamos fuerte con la cadera, entramos y llegamos arriba. Muy bien, hoy vamos a ver el movimiento med ball clean, sería una progresión para un primer movimiento para los cleans, para las cargadas. Trabajaremos con una pelota medicinal, en lugar de trabajar con una barra, llevaremos cuál es el movimiento y las partes que tiene este movimiento. Se divide en dos partes, una fase de pull o de tirón donde levantamos el peso desde el suelo y otra fase de catch o de recepción donde nos colocamos debajo de este peso. En el caso de que fuera una barra, colocaríamos esta barra en nuestros hombros, en el caso del med ball, lo colocaremos delante de nuestra cara. Nos colocaremos primero en la primera posición, nos agacharemos con el balón dentro de nuestras piernas, nos agachamos, agarramos el balón y nos fijamos que la cadera nos quede ligeramente por encima de las rodillas. El peso de nuestros pies, de nuestro cuerpo, tiene que estar siempre en los talones y como siempre en todo levantamiento de fuerza, mantenemos una posición neutra en nuestra espalda, manteniendo la pieza recta. Vamos a ver esa primera fase de tirón donde subimos arriba, llegaríamos arriba, haríamos la extensión completa de la cadera, la extensión de las rodillas y ayudaríamos con nuestros hombros a levantar ese balón. Una vez hemos llegado a esa posición alta, donde ya hemos levantado ese peso hasta arriba, lo que tenemos es que ir a buscar ese catch. Si os fijáis, el balón no va a subir más arriba, no subimos el balón arriba hasta nuestro pecho, sino que lo que hacemos es descender nosotros el balón quedándose en el mismo sitio. Vamos a verlo. De babal. Bien. Y llegamos hasta esa posición donde el balón se queda cargado en nuestros hombros, nosotros mantenemos un squat profundo con el peso en nuestros talones y las caderas por debajo de las rodillas. A partir de ahí, para acabar el movimiento, volveríamos a subir recto arriba hasta acabar con la extensión de cadera, extensión de rodillas y ese balón cargado en los hombros. Vamos a ver todo el movimiento en uno. Bajamos abajo, Lara. Bien. Y desde ahí, subimos arriba, tirón. Y abajo. Bien. Arriba otra vez. Ahí acabaríamos el movimiento. Una vez más, más rápido. Vamos. Bien. Perfecto. Y ahí tendríamos el med ball clean hecho. ¿Cómo podríamos hacer un buen front squat en CrossFit? Muy bien. Tenemos a Pablo que estará con nosotros. Nos va a hacer las demos. Hola, Pablo. Lo principal para ese front squat sería esa primera posición, la posición de salida, la posición de rack, que le llamamos. Sacaremos la barra del rack. Lo que intentaremos es mantener esos codos bien arriba, la barra apoyada en los hombros, las manos abiertas. Simplemente lo que queremos es soportar esa barra con dos o tres dedos para mantener ese equilibrio. Pero la barra tiene que quedar bien apoyada en los hombros. La espalda la mantendremos recta, las caderas en extensión completa, las rodillas en extensión completa. Y para empezar el movimiento, lo más importante es que iniciemos el movimiento echando esa cadera hacia atrás. Lo importante del movimiento es mantener el peso en nuestros talones en todo momento. Esa estabilidad. Iniciamos el movimiento. Bien. Vamos bajando. El nivel donde tenemos que conseguir llegar es bajar nuestra cadera por debajo de la línea de las rodillas, manteniendo siempre el peso en nuestros talones, no llevándolo hacia las puntas y así protegiendo nuestras rodillas. A partir de ahí, los codos los mantendremos bien arriba y desde ahí subiremos hacia arriba. Bien. Ahí descansamos un poquito. Volveremos a hacer otra repetición. Volveríamos a bajar iniciando y llevando esa cadera hacia abajo. Llegamos a bajar la cadera por debajo de las rodillas, los codos arriba, la barra apoyada en nuestros hombros y volveríamos a subir. Y ahí tendríamos esas dos repeticiones. Podemos dejar la barra. Como repito, lo más importante para el front squat es mantener esos codos bien arriba, la barra bien apoyada en los hombros para que de esta manera podamos mantener una buena estabilidad. La barra no esté aguantándose con nuestros brazos, no nos cansemos nuestras extremidades superiores y podamos mantener un buen trabajo con la extremidad inferior y trabajar bien el movimiento. Estamos con Pablo, entrenador de CrossFit Barcelona también. Vamos a realizar o vamos a ver cómo consiste y qué pasos debemos seguir para realizar un buen wall ball. El movimiento consiste en combinar dos movimientos más. Sería un front squat con ese balón delante de nuestro pecho, bajaríamos esa cadera por debajo de las rodillas y luego subiríamos y realizaríamos un press para lanzar ese balón a un target que está situado en el caso de los chicos a diez pies y en el caso de las chicas a nueve o ocho pies según la competición o el entrenamiento. Cogeremos el balón Pablo, llevamos el balón arriba, lo mantenemos en nuestros pechos un poquito bien cerca, los codos cerrados delante de nuestro pecho y el balón bien apoyado abajo que podamos ver nosotros donde vamos a lanzar ese balón. A partir de esta posición bajaremos la cadera, descenderemos esa cadera, bajaremos la cadera por debajo de la línea de rodillas siempre manteniendo ese peso en nuestros talones de tal manera que a la hora de subir seamos estables y podamos imprimir la máxima fuerza a ese balón. A la hora de subir lo haremos de una manera controlada pero en un último recorrido aprovecharemos nuestras piernas para lanzar este balón y ayudar a nuestros brazos a que llegue a esos diez pies o tres metros y poco. A ver, ahí tenemos esos tres metros. Bien, perfecto, descansamos. Bien, ese sería el movimiento del wall ball, importante sobre todo como comentaba en la subida o en la fase de subida aprovechar nuestras piernas, la fuerza de nuestras piernas para poder lanzar este balón arriba. En cualquier caso cogemos el balón, si mi cadera cuando hago el squat no bajara por debajo de las rodillas, de la línea que generan las rodillas respecto al suelo, no sería una repetición válida. En el caso que lanzáramos el balón y no llegáramos a esos tres metros, en el caso de un chico, tampoco sería otra repetición válida. Repetimos dos repeticiones más lento, bajaríamos abajo, mantenemos esa cadera yendo hacia atrás, el peso ahí en los talones, una vez hemos llegado a la profundidad necesaria manteniendo esa espalda recta, la mirada en el target y el balón delante nuestro, subiremos y aprovechamos esa fuerza para lanzar el balón arriba. Eso es, perfecto, gracias Pablo. Y ahí tendríamos el wall ball. Muy importante, como os comentaba, mantener tanto esa posición correcta abajo, bajar y descender esa cadera por debajo, como llegar al target. Y es importante para contar cada una de las repeticiones, tanto bajar la cadera como llegar arriba en el target. Si no, es no rep. Y hasta aquí el wall ball. Vamos a ver el movimiento del swing. Estamos con Pablo, nuestro entrenador, nos va a enseñar, nos va a ayudar a que veáis este movimiento. Vamos a centrarnos básicamente en el swing americano. Tenemos dos modalidades de swings, kettlebell swing, tendríamos el kettlebell swing ruso, y el americano veremos básicamente el americano. Un poquito más sencillo para realizarlo de una manera fácil. A partir de ahí, lo más importante para un swing, tenemos la kettlebell, agarraremos la kettlebell con las dos manos, subimos arriba, mantener en todo momento esa espalda recta, así en una posición neutra. No queremos curvar en ningún momento, ni hacer una hiperextensión, ni hacer una flexión de nuestra espalda, sino que queremos mantenerla en una posición neutra en todo momento. El swing americano partirá de un squat o de un semi-squat. Bajaremos abajo, echando esa cadera atrás, y partiríamos desde esta posición, una posición de squat, desde la cual, usando nuestra musculatura extensora de la cadera, ya sean los esquiotibiales y así al glúteo, lanzaremos esa kettlebell hacia arriba. Descansa un momento. Bien, si quieres realizar un par de repeticiones, Pablo. Bajamos, lanzamos esa kettlebell arriba y llegamos a una extensión completa. Descansa. Perfecto. ¿Sí? Bien. Utilizaríamos, como habéis visto, esa musculatura de la cadera extensora, tanto el glúteo como los esquiotibiales, para lanzar ese peso, esa kettlebell hacia arriba. Lo que haremos es, una vez realizamos ese movimiento explosivo, doblamos los codos para mantener la kettlebell cerca de nuestro cuerpo y no aumentar ese brazo de palanca y que no tengamos ningún problema en nuestra espalda. La kettlebell seguirá subiendo y tenemos que conseguir llegar a esa posición arriba. ¿Podemos mantener la posición arriba, Pablo? Vamos. Ahí está. Llegar a esa posición donde mantengamos los codos en extensión, los hombros en flexión completa, alineados en todo el cuerpo, en todo el lateral de nuestro cuerpo. Bajamos. Perfecto. Importante también, vamos a verlo ahora en el momento de la bajada, también doblar un poquito esos codos, no mantenerlos en extensión completa para no generar también ese brazo de palanca que comentaba en la subida. Así que cuando estemos arriba, subimos arriba, quédate quieto un segundo y bien, desde ahí bajaremos, doblamos los codos y volvemos a buscar esa posición. Una más. Bien. Arriba, descansamos. Es importante, cuando estamos y hemos conseguido esa posición de extensión completa, bajamos, doblamos esos codos, mantenemos el peso cerca de nuestro cuerpo y amortiguamos ese movimiento buscando esa flexión de cadera y esa flexión de rodillas para frenar la inercia de esa kettlebell que va abajo y volver a lanzarla con la musculatura extensora de la cadera. Repito, y es muy importante entender que la fuerza no realiza o no se realiza básicamente con nuestros brazos, sino todo al contrario, la fuerza sale siempre de nuestras caderas. Vamos a ver tres repeticiones más, Pablo. Empujamos fuerte las caderas, llegamos a esa extensión completa, empujamos, amortiguamos el movimiento y empujamos y llegamos arriba y descansamos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta aquí el kettlebell swing. Vamos a ver hoy el movimiento del full snatch y cómo podemos trabajar técnicamente. Estamos con Rujel Lloret, nos va a ayudar con el movimiento. Buenas. Full snatch lo podemos dividir en tres fases. Los tres fases son tres pulls. Un primer pull donde llevaremos la barra desde el suelo hasta la cadera. Un segundo pull donde lanzaremos esta barra, la lanzaremos arriba desde la cadera usando nuestra musculatura. Extensora de esta propia cadera. Y luego un tercer pull en la que vamos nosotros debajo de esta barra. ¿Sí? Vamos a situarnos o a colocarnos en esa primera posición para salir con el pull o el primer pull. Bien. Las manos las colocaremos abiertas por fuera de las marcas de la barra. Los codos los mantendremos extendidos. La cadera abajo a la altura aproximadamente de las rodillas. El peso lo mantendremos en los talones. Es importante también. Esa barra no queda delante nuestro sino que la barra está situada encima de nuestros pies. ¿Sí? Una vez estamos en esta posición realizaremos esa fase del primer pull pero a la vez podemos ver dos situaciones diferentes. La primera parte de ese primer pull subiremos hasta las rodillas. Mantenemos esa espalda recta. Bien. Llegamos a la altura de las rodillas. Estamos con el cuerpo inclinado. La cadera bien flexionada y el peso que se mantiene en los talones. Para terminar esa primera fase de pull lo que queremos una vez hemos llegado con esa rodilla o a esa altura de las rodillas es inclinar el cuerpo hacia atrás para colocarlo recto sin perder flexión de la cadera. ¿Sí? La razón de esta posición es que lo que queremos es conseguir mantener el cuerpo recto, colocarlo vertical al suelo para que desde esta posición podamos lanzar la barra arriba manteniendo un movimiento vertical. Descansa. Gracias. Ahí tendríamos ese primer pull. Una vez hemos terminado el primer pull salimos desde abajo, subimos, llegamos a las rodillas e inclinamos el cuerpo hacia atrás. Y una vez llegamos a esta posición con el cuerpo recto buscaremos ese segundo pull. El segundo pull es la fase explosiva del movimiento donde queremos lanzar este movimiento. Desde ahí empujaremos fuerte, saltaremos. La intención tiene que ser con nuestra extensión de cadera lanzar este peso lo más arriba que podamos. ¿Sí? Luego veríamos el tercer pull, nos vamos a quedar solamente en el segundo. Bien. Vamos arriba el primero, subimos arriba, llegamos a las rodillas e inclinamos el cuerpo atrás. Y desde ahí esa fase explosiva ¡pum! Lanzamos la barra y bajamos. Una vez más desde las rodillas o desde abajo. Bien. Subimos, llegamos a las rodillas, vamos atrás y el pull arriba. Descansamos. Fijaros que es muy importante, ahora lo vamos a repetir en la fase del segundo pull, doblar los codos, mantener siempre los codos por encima de la barra y la barra lo más cerca del cuerpo posible. Es muy importante en esa posición lanzar la barra y mantenerla cerca del cuerpo para que el centro de gravedad sea uno mismo, nuestro con la barra. No desplacemos esa barra y nos genere una tensión y una palanca en la espalda o que esta barra se nos pudiera quedar delante. ¿Sí? Volvemos, hacemos un par más, llegas hasta el primer pull y de ahí explotamos. Vamos arriba, rodillas, inclinamos cuerpo, lanzamos. Bien. Y barra bien cerca, codos siempre por encima. Y una más, Rogén. Bien. Subimos, vamos arriba, lanzamos y abajo. Bien. Perfecto. Ahí hemos visto los dos primeros pulls. Sí, el primer pull en la primera fase donde vamos subiendo, manteniendo siempre esta espalda recta, llegamos a las rodillas, inclinamos el cuerpo hacia atrás hasta que lo tenemos vertical. Y desde ahí lanzamos fuerte y explotando, manteniendo esos codos siempre por encima de la barra y la barra cerca del cuerpo. Y ahí viene el tercer pull. Sí, el tercer pull es el que nos tiramos nosotros debajo de la barra. ¿Sí? Debemos de bajar. Bajaremos la cadera. En este es el punto en que desplazamos nuestros pies para poder meternos debajo de la barra y en el momento en que entramos la barra y la barra se apoya sobre nosotros, debemos ya de tener esos codos bien estirados. ¿Sí? Bien. Subimos ese primer pull hasta la cintura, llegamos a la cintura, desde ahí sacamos el segundo pull y de ahí nos iríamos al tercero. Y ahora haremos un full snatch para que veamos todo el movimiento. Bien. Bien. Subimos atrás y nos vamos abajo. Bien. Uno más. Perfecto. Ese segundo pull, perfecto el tercer pull desplazando los pies y metiéndonos debajo de esa barra. Subimos atrás. Bueno. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Descansamos. Nos giramos de cara a la cámara para que veamos tres puntos importantes también de frente. ¿Sí? Situándonos en la primera posición. ¿Sí? Las piernas las debemos abrir más o menos a la altura de nuestras caderas o un poquito más aproximadamente. Nos agachamos y agarramos la barra, como comentábamos, el agarre por fuera de las marcas, los brazos estirados, los codos bien estirados y los hombros a la altura de esta barra. Bajamos esa cadera y las rodillas deben de estar empujando hacia afuera. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Desde esta posición hacemos ese primer pull nomás. Bien. Vamos arriba, inclinamos atrás. Bien. Nos quedamos en esa posición. ¿Mes flexionados? En el primer pull. Ahí está. Cuerpo recto, codos estirados. No debemos de tener los codos doblados. Si estamos con los codos doblados antes de lanzar esa barra en el segundo pull, vamos a desplazar y perder esa fuerza. No podremos transmitir toda la fuerza directamente desde la cadera a la barra misma. ¿Sí? Descansemos. Bien. Y por último haremos una repetición entera, ese full snatch, para que veamos el desplazamiento de la pierna o de los pies. Salimos, como decíamos, desde aproximadamente a la altura de nuestras caderas. Realizamos el primer pull. Lanzamos esa barra en el segundo pull. Y es el momento en que desplazamos los pies y nos metemos debajo de la barra. Vamos, Roger, ¿cuán vulguis? Bien. Mirada al frente, espalda recta, peso en los talones. Y nos metemos debajo. Ahí está. El movimiento lo terminamos. Aguantamos ahí con extensión de cadera, extensión de rodillas, extensión de codos y todo el cuerpo alineado. Gracias. Y vamos a ver el movimiento del power snatch. Una variante sobre el snatch. Estamos acompañados de Rougen, que nos va a enseñar cómo es este movimiento. Perfecto. Empezamos con esa posición inicial. ¿Sí? Nos colocamos abajo. Piernas abiertas más o menos a la altura de nuestras caderas. El agarre por fuera de las marcas de la barra. Los codos estirados. Hombros a la altura de la barra. O un poquito más adelante, si queremos, la cadera un poco más abajo. Ahí estamos. La espalda bien recta. Sacamos pecho y mirada al frente. ¿Sí? Descansemos un momento. Vamos a ver las tres fases del movimiento, los tres pulls. Pero rápidamente, si tenéis más o queréis más información sobre esos tres pulls, los podemos ver en el vídeo del tutorial del full snatch. Vámonos a esa primera posición. Bien. Desde esta posición, cadera abajo, espalda recta, mirada al frente, codos estirados. Peso sobre nuestros talones. Iremos a buscar ese primer pull, esa primera fase donde subiremos hasta la rodilla. En la rodilla inclinamos hacia atrás. El cuerpo para mantener todavía esa flexión de cadera. El cuerpo recto arriba. Desde esta fase lanzaríamos al segundo pull. Volvemos a iniciarlo. Desde abajo. Bien. Subimos rectos arriba, manteniendo esa espalda recta. Llegamos a rodillas e inclinamos cuerpo hacia atrás. Perfecto. Y desde esta posición iremos a buscar ese segundo pull. La fase explosiva en que lanzamos la barra arriba. Un segundo pull. Bien. Fuerte arriba. Volvemos abajo. Perfecto. Ese sería el segundo pull. Hemos realizado el primero. Llevamos esa barra hasta la cadera. Desde la cadera, segundo pull. Lanzamos de manera explosiva con la musculatura extensora de nuestra cadera esa barra hacia arriba. Y luego buscaremos esa variación en el power snatch respecto al full snatch en el tercer pull. ¿Sí? Realizamos una vez más. Primer y segundo pull. Y luego vamos a ver el power. ¿Sí? Primer pull. Llegaríamos hasta esa cadera. Subimos la barra arriba. Recto. Inclinamos hacia atrás. Primer pull. Lanzamos el segundo. Manteniendo esos codos por encima de la barra. Y la barra lo más cerca del cuerpo. Descansamos un momentito. Y ahora iríamos a buscar ese tercer pull en el que salimos abajo. Buscamos ese primero. Lanzamos fuerte esa barra. Y en el tercer pull la variación sobre el power snatch. En lugar de ir a buscar, meternos abajo, buscar ese squat abajo y colocar la barra encima de nuestras cabezas. Lo que buscaremos en el power snatch será lanzar la barra más fuerte arriba. Tenemos que tener más potencia en ese segundo pull para lanzar la barra más arriba. Y lo que haremos será entrar simplemente un poco para amortiguar esa barra y poder extender los codos. ¿Nos enseñas un power snatch, Eugene? Bien. Vamos arriba. Lanzamos. Y entramos. Bien. Uno más. Quédate en la recepción. Perfecto. Nos colocamos abajo. Subimos. Primero. Segundo. Tercero. Y quédate en la recepción. Vamos allá. Ahí estamos. Eso es lo que queríamos buscar. Ese tercer pull en el que no vamos a buscar un squat profundo. Simplemente una pequeña entrada. Llevando, eso sí, muy importante esa cadera hacia atrás. Manteniendo los hombros rectos, codos estirados. Descansen. Bien. Descansamos una. Perfecto. Repetiremos otra y veremos exactamente esa fase del tercer pull y dónde tiene que quedar. Cuando vamos a entrar otra vez en ese squat sin que sea abajo, tenemos que llevar igualmente esa cadera hacia atrás. Lo que no queremos es lanzar la barra arriba y llevar esa cadera adelante extendiendo nuestra espalda. Ahí no estamos protegiendo la espalda. De hecho, estamos desconectando toda la zona media. Podemos lesionarnos y no podremos evidentemente levantar mucho peso. Lo que tenemos que hacer buscando ese tercer pull es desde el segundo cuando lanzamos la barra arriba. Llevar esa cadera otra vez hacia atrás. Desplazamos los pies. Mantenemos el peso sobre nuestros talones y encajamos la barra arriba. ¿Sí? Muy importante mantener esa posición. Lo veremos otra vez. Quédate a la recepción también. Bien. Pecho arriba. Primer pull. Segundo pull. Entramos. Bien. Perfecto. Eso es lo que queremos buscar. Esa cadera atrás, el peso en los talones, rodillas hacia afuera y la espalda bien recta. Codos bloqueados, hombros rectos y terminamos el movimiento poniéndonos de pie, alineando todo el cuerpo juntando ahí los pies. Perfecto. Descansamos. Muy bien. Y ahí hemos visto la diferencia del power snatch. Como os decía, sobre el full snatch. En el full snatch buscaremos ese squat completo, nos meteremos totalmente debajo de la barra. En el power snatch entraremos solamente un poco, haremos como un cuarto o medio squat para colocar esa barra. La diferencia en el power snatch hay que utilizar mucha más potencia, de ahí su nombre. Hay que utilizar mucha más potencia para lanzar esta barra hacia arriba y llevarla más arriba que no si hacemos un full snatch en la que simplemente subiéndola hasta la altura de nuestra barbilla nosotros podemos rápidamente con el tercer pull colocarnos debajo. Y hasta ahí llegó el power snatch. Y veremos hoy el movimiento del hang power snatch, una variante del snatch donde nos ayudará a trabajar un poquito más esa potencia con una falta de arrancada desde abajo y sin entrar del todo. Estamos con Rujen, nos va a ayudar a simular estos movimientos. Bien, si queréis un poquito más de información sobre los tres pulls del snatch podéis ver el link del vídeo para el full snatch. Ahora iremos un poquito más rápido, veremos un poco las diferencias respecto al full snatch. En el hang snatch, en el hang power snatch arrancaremos ya desde la mitad de ese primer pull. Agarraremos esa barra por fuera de las marcas, mantendremos esos codos estirados, la espalda recta e iniciaremos el movimiento desde encima de las rodillas. Nos colocaremos inclinados hacia delante, cogeríamos el movimiento un poquito más adelante, cogeríamos el movimiento desde la mitad de ese primer pull. Estaríamos con la barra encima de las rodillas, el peso de nuestros talones, espalda bien recta, codos bien estirados. Desde esta posición iremos a buscar finalizar este primer pull simplemente inclinando el cuerpo hacia atrás buscando o manteniendo esa flexión de cadera. Eso es, ahí tendríamos ese primer pull. Buscamos otra vez el inicio, desde ahí iniciaríamos ese hang snatch, codos estirados, espalda recta, los hombros un poco por delante de la barra y desde ahí echaríamos el cuerpo atrás e inclinaríamos hacia atrás para marcar ese final del primer pull. Descansamos. Bien, perfecto. Ahí tendríamos esa primera fase, mucho más corto ese primer pull. No parte desde el suelo, partimos desde encima de las rodillas y lo que buscamos sobre todo es esta inclinación del cuerpo para mantenerlo recto, conseguir esa posición. Para el momento de lanzar la barra, que esta barra suba recta hacia arriba y no se vaya hacia delante. Si yo me quedo inclinado hacia delante, la barra posiblemente saldrá hacia delante, no la podré encajar encima de mi cabeza. Hay que buscar esa posición recto, peso en los talones, cuerpo recto, codos estirados. Desde ese movimiento buscaremos el segundo pull. La diferencia respecto al primer pull en el full snatch o en un power snatch es que la inercia que podremos conseguir sacando la barra solamente desde las rodillas será mucho menor, por lo tanto es un movimiento más complicado. Bien, veremos el segundo pull. Es el mismo para todos los movimientos. Es el movimiento explosivo, el movimiento en el que intentaremos con la musculatura de nuestra cadera, la musculatura extensora de esta cadera, empujar fuerte o lanzar fuerte esa barra hacia arriba, manteniéndola como siempre cerca de nuestro cuerpo y los codos por encima de la barra. ¿Sí? Buscamos directamente desde el Heng Power Snatch o desde Heng, sacamos la barra del primer pull y arriba ese segundo pull. Bien. Dos meses, Rogen. Estamos abajo, vamos atrás cuerpo, lanzamos arriba esa barra. Perfecto. Y una más. Buscamos esa posición, vamos atrás, lanzamos la barra. Perfecto. Descansemos. Bien. Esa es la fase más importante en todos los snatches, ese segundo pull donde lanzaremos esa barra arriba fuerte. Hay que implicar, como decíamos, esa musculatura extensora de la cadera, lanzar fuerte esa barra arriba. ¿Sí? Cuando vayamos a buscar al tercer pull en un Heng Power Snatch, buscaremos una entrada de potencia, es decir, no entraremos mucho. Lo que buscaremos es un cuarto o un medio snatch, sacando o llevando esa cadera otra vez hacia atrás y bloqueando nuestros codos para mantener y colocar esa barra encima de nuestra cabeza. Bien. Bien. Saldremos desde la posición de Heng, desde encima de las rodillas, buscaremos la inclinación de nuestro cuerpo para llevarlo a la vertical, lanzaremos la barra y nos colocamos abajo. Bien. Buscamos esa cadera hacia atrás, el peso mantenido en los talones, los codos bien estirados, subimos arriba y acabamos el movimiento. Descansamos un mantet. Bien. Tenemos varios tipos de Power Snatch o de Heng Power Snatch. Sin desplazamiento buscaremos un poquito más el recorrido corto para poder terminar antes el movimiento. Cuando trabajemos con cargas altas, no estamos en un Watt, por ejemplo, lo que intentaremos es buscar ese desplazamiento de los pies para poder reflexionar mejor esa barra y poder ser más estables para aguantar el peso que vayamos a trabajar. Buscamos un Heng Power Snatch con desplazamiento. Bien. Nos quedamos en la entrada igual. Vamos abajo, inclinamos el cuerpo hacia atrás, primer pull, segundo pull y entramos. Ahí está. Bien. Uno más y marcamos ese final de recepción o esa entrada. Bien. Desde Heng. Ahí estamos. Nos colocamos, barra encima de las rodillas. Perfecto. Inclinamos cuerpo, primer pull, segundo pull. Entramos. Bien. Y buscamos ese desplazamiento. Rodillas hacia afuera, cadera hacia atrás, espalda recta. Muy importante esa posición. Siempre buscamos otra vez esta flexión de cadera. Codos estirados, hombros rectos y subimos arriba. Finalizamos el movimiento. Perfecto. Descansamos. Como hemos visto, el Heng Power Snatch se diferencia o la primera diferencia más importante es que acortamos ese primer pull. Si no sacamos la barra desde el suelo, ya la sacamos desde encima de nuestras rodillas. Por lo tanto, la inercia que podemos generar en esa barra antes del segundo pull, del segundo del pull explosivo, será mucho más corta. Por lo tanto, ya llevaremos menos fuerza. Será más difícil o es un movimiento más pesado para trabajar. Llegados al segundo pull, sacamos la máxima potencia de nuestra cadera. Lanzamos esa barra fuerte arriba con esa musculatura extensora. Ayudamos con los brazos a mantenerla cerca del cuerpo. Doblamos los codos. Una vez la hemos lanzado y esa barra va subiendo, desplazamos los pies y hacemos una media entrada, llevando esa cadera hacia atrás, manteniendo la espalda recta, bloqueando los codos al momento que la barra descarga sobre nosotros. Una vez hemos terminado el movimiento, recuperamos la posición y terminamos ese Heng Power Snatch. Hoy vamos a ver un pequeño tutorial de las handstand push ups, flexiones haciendo la vertical. Iniciaremos el movimiento. Para iniciar el movimiento, lo primero que tenemos que saber o que intentar es colocarnos de tal manera que las manos y la cabeza queden a la misma altura. Si usamos un cojín, un up mat en este caso, para apoyar la cabeza para no hacernos daño contra el suelo, deberíamos de poner unos discos al lado para igualar esa altura de las manos respecto a la cabeza. Eso sería para hacer las RX. Una vez tenemos eso, la posición de salida serían con las dos manos colocadas en los discos, la cabeza apoyada en el up mat y la espalda apoyada en la pared. Desde aquí deberíamos o intentaremos hacer una extensión de hombros o una extensión de codos para llegar a hacer esa vertical, manteniendo o llegando a la posición con los codos bien extendidos, los hombros bien extendidos y el cuerpo todo alineado. Podemos hacerlo de dos maneras, lo podemos hacer de manera estricta, únicamente usando la fuerza de nuestros brazos o podemos hacerlo con el keeping, usando las piernas, usando nuestra cadera para poder lanzar el cuerpo hacia arriba. Hoy vamos a ver exactamente esta progresión o esta opción, que es la que nos va a ayudar un poquito más a hacer el movimiento, a hacer más repeticiones, a ser más eficientes con el gesto, por lo tanto a poder hacer más repeticiones seguidas. Iniciaremos con la posición inicial para ver cómo la debemos de hacer. Empezamos con la cabeza en el suelo, la cabeza apoyada, las manos en los discos y nos colocamos en la posición para salir. Apoyaríamos la cadera, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder mantener esta posición es alejar un poquito la cabeza respecto a la pared para poder dejar el culo apoyado y que a la que doblemos esas piernas no nos caigamos adelante porque el centro de gradedad no se vaya tan adelante. Lo que intentaremos ahora, antes de hacer ninguna extensión con los brazos, es doblar las piernas, las iremos doblando, iremos aguantando ahí, como más doblemos esa cadera, más extensión podremos generar o más potencia podremos generar con la extensión, por lo tanto más nos vamos a ayudar. Una vez hemos llegado a esta posición, el objetivo es hacer una extensión explosiva de nuestra cadera para lanzar nuestro cuerpo hacia arriba y en el momento en que notemos nosotros que el cuerpo está levantándose gracias a ese salto que hacemos o ese golpe de cadera que hacemos hacia la extensión, aprovechar para acabar de extender nuestros brazos. Vamos a probarlo. Nos colocamos bien apoyados, cadera apoyada, la cabeza doblada, flexionamos la cadera y a partir de ahí un golpe fuerte y estiramos arriba. Importante también llegar a esa extensión de codos pero también a generar una buena extensión en nuestros hombros. Descanso, volvería a bajar, bien. Vamos a intentar hacer ahora un par o tres de repeticiones para ver cómo las enlazaríamos. Muy importante cómo veíamos esa posición final, hombros extendidos y codos extendidos. Lo vamos a hacer un par, salimos, nos apoyamos, cabeza al suelo, un poquito más apartada para poder mantener un ángulo inclinado un poquito respecto a nuestro cuerpo y la cadera apoyada en la pared. Doblamos las piernas, bien, buscamos esa flexión, estiramos. Muy importante conseguir esa extensión de hombros. Probamos, vamos allá. Ahí estamos desde aquí, doblamos caderas, lanzamos arriba, buscamos esa extensión de hombros, extensión de codos, volvemos a bajar, apoyamos otra vez cadera, estamos estables, doblamos otra vez la cadera, salimos arriba, llegamos arriba, perfecta. Muy importante, sobre todo, antes de volver a salir o igual, antes de la primera repetición, sobre todo, estar muy estables abajo. Como más estable esté en la posición recogida, con la cadera flexionada, la cabeza apoyada y las manos apoyadas, más potencia podré generar para lanzar mi cuerpo hacia arriba. Una vez lanzo el cuerpo hacia arriba, extender fuerte esos codos y evitar en todo momento quedarme con una flexión de hombro. Vamos a enseñar cómo sería una push-up mal acabada, una handstand push-up mal acabada, sin sacar la cabeza hacia delante. Ahí veremos cómo no se tiene que acabar o cómo deberíamos de evitar intentar hacer esta handstand push-up. Subimos, flexionamos cadera, sacamos, en lugar de acabar, así, exacto. Ahí estaríamos manteniendo una flexión en nuestro hombro, ahí nos sería una handstand push-up correcta, así sacamos la cabeza y ahí sí sería correcta, sacando esa cabeza hacia delante buscando una extensión completa. Bien, perfecto. Vimos el ejercicio, ¿cómo podemos progresarlo si no soy capaz? Incluso con el golpe de cadera lanzar mi cuerpo hacia arriba no tengo la fuerza suficiente para conseguir esa extensión. Podemos hacer una pequeña regresión en el ejercicio y trabajar con una progresión para hacer handstand push-up. Sería utilizando un cojín, o utilizando, perdón, un plato y colocándolo debajo del cojín. De esta manera lo que haremos es levantar la cabeza del suelo, podremos utilizar menos recorrido de los brazos, tendremos menos recorrido para nuestros brazos, con lo que hacer esa extensión será un poco más fácil. Podemos hasta quitar los discos laterales, colocamos un disco debajo de la cabeza y ahí las manos quedan bastante más abajo de nuestra cabeza, por lo tanto el recorrido que tendremos que realizar para la extensión de hombros y de codos será menor, por lo tanto es un poco más fácil el ejercicio. Podemos seguir utilizando el keeping, podemos seguir utilizando esta patada de la pierna para lanzarnos arriba, pero el recorrido será menor, por lo tanto el esfuerzo también. Enseñamos un par de repeticiones, bien, flexionamos cadera, lanzamos arriba, buscamos esa extensión. Muy bien, bajar y abajo, apoyamos, estamos estables, lanzo cadera, llegamos a extensión de hombros, extensión de codos y abajo. Muy bien, perfecto, así sería esa pequeña progresión. Podéis poner tanta altura como necesitéis en la cabeza para hacer el recorrido más corto y poder trabajar por lo menos la técnica de la coordinación, el keeping. Poquito a poco podemos ir sacando esos discos, igualando la altura de las manos a la cabeza y hacer una handstand push-up RX. Estamos con Rougen Llorette, soy Marc Solá y vamos a ver el thruster, la técnica para sacar un mejor thruster. El thruster es un movimiento combinado de dos movimientos diferentes, un front squat, una sentadilla frontal con el peso delante de nuestros hombros y un push press, una extensión o un press de hombros, extensión de hombros y de codos hasta llevar esa barra por encima de nuestra cabeza. Vamos a ver el movimiento como se compone de dos ejercicios diferentes, vamos a repasar o revisar esos dos movimientos y a partir de ahí hacer el completo. Para empezar, la barra empezará siempre desde nuestros hombros para hacer la primera repetición para un thruster, por lo tanto para llevar esa barra hasta los hombros podemos hacerlo de dos maneras, podemos hacer un squat clean y arrancaríamos con ese squat hecho, ya bajaríamos la cadera por debajo de las rodillas por lo tanto ya solo tendríamos que recuperar ese squat y hacer el press o podríamos sacar un power clean, saco la barra hasta arriba, me preparo, estoy de pie y desde ahí arranco, voy a buscar el squat y después sacamos el press, vamos a hacer una repetición de cada para que veamos la diferencia empezaremos por el squat clean, sacamos un squat clean y luego un thruster arriba, nos esperaremos abajo, sacamos el squat clean arriba, cargo esa barra y ya tengo el thruster ya tengo el squat perdón y desde ahí subimos arriba y empujamos esa barra, ahí sería el primer movimiento o podríamos cargarlo de la segunda manera con un power clean arriba, cargamos esa barra y después realizamos un front squat, bajamos esa cadera y subimos otra vez arriba, perfecto, esas serían las dos maneras para realizarlo vamos a ver ahora los puntos importantes para cada movimiento, el primer movimiento, el front squat, ¿cómo lo debemos de hacer? lo más importante, la barra apoyada en nuestros hombros, la barra no tiene que estar aguantándose en nuestras manos, la barra tiene que quedar bien apoyada en los hombros en un front squat es importante, en un thruster todavía más, ¿por qué? como más bien apoyada esté en mi cuerpo, en los hombros y a través de los hombros en mi cuerpo cuando yo traslade esa fuerza de mis piernas para sacar el press, esa fuerza se va a trasladar más directamente a la barra que si no la tengo aguantada en mis manos y aguantada en las manos voy a perder un poquito esa fuerza por el camino debido a mis hombros lo segundo importante, los codos bien arriba, así para el front squat, como más arriba los tenga, más recta voy a mantener la espalda también más alta o más recta hacia arriba va a salir la barra, como más bajo tenga los codos, la barra es más posible que salga hacia delante igual no puedo recuperar ese thruster y aunque lo pueda recuperar me estaré cansando más, por lo tanto la eficiencia será menor una vez tenemos bien la barra cargada arriba, la barra apoyada en los hombros y los codos arriba, bajaremos al squat cuando bajamos al squat lo importante es mantener o llegar a mantener esa cadera por debajo de la línea horizontal que generan las rodillas ese sería el punto de partida después de conseguir ese squat, manteniendo siempre el peso en los talones, las rodillas hacia afuera una vez hemos llegado a conseguir cumplir ese squat y hemos pasado la cadera y hemos bajado la cadera por debajo desde allí lo que intentaremos será subir y cuando estemos llegando al final del recorrido viene la clave del thruster y es utilizar nuestra cadera para lanzar esta barra por encima de la cabeza si solamente llegamos hasta la extensión completa y desde ahí intentamos hacer un press de hombros nos estaremos cansando demasiado hay que aprender a utilizar todas las estructuras y todos los músculos de nuestro cuerpo para poder hacer los ejercicios más eficientes en el caso del thruster, repito, sacaremos esa barra como queramos, ya sea un power clean y luego bajamos al squat o sea con un squat clean y ya rompemos ese paralelo directamente desde allí subimos hacia arriba, cuando estamos llegando al final del recorrido es cuando tenemos que pegar un golpe de cadera fuerte, explosivo para ayudar a llegar a esa barra arriba ¿si? vamos a verlo, sacamos power squat clean con bullies, nos paramos abajo de subida, subimos lentos, lentos, lentos y al final pa, golpe así vemos realmente cuando deberíamos de echar ese golpe, sacamos esa barra, bien, desde ahí buscaríamos ese squat, bajamos la cadera por debajo y ahora vamos subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y ahí sería el momento de dar un golpe de cadera para poder sacar fuerza y empujar esa barra arriba cuando acabamos al final, gracias, importante, el punto final del movimiento, extensión de codos completa, extensión de hombros completa la barra no queda por delante de mi cabeza, la barra tiene que quedar equilibrada encima mío y el brazo alineado con el lateral del cuerpo extensión completa de codos, de cadera, extensión completa de rodilla, bajamos, bien, perfecto, bien, hacemos una repetición sacando squat clean después bajamos a los hombros y hacemos una repetición desde abajo, vamos a ver ahora cómo enlazaríamos repeticiones de thruster lógicamente el thruster parte desde los hombros por lo tanto cada vez no lo tendremos que sacar desde el suelo vamos a ver cómo haríamos esa primera repetición cargando la barra desde el suelo y luego cómo enlazaríamos repeticiones vamos, un squat clean para sacar esa barra, ya estamos abajo, bien, perfecto, subimos arriba, sacamos el thruster, bajaríamos hasta los hombros de ahí no vuelve a bajar la barra, vuelvo a buscar otro squat, saco arriba fuerte, bien, una más, cargamos, bajo, disparo arriba la posición final, codos estirados, hombros estirados, cuerpo alineado, cadera estirada, rodillas estiradas, bajamos la barra, terminamos, perfecto muy importante también entender que en el thruster cuando sacamos la barra arriba es un push press, no podemos hacer un jerk por lo tanto lo que no podemos hacer es sacar la barra y entrar nosotros para conseguir esa extensión de codos o esa extensión de hombros lo que debemos de hacer es directamente desde ese squat sacar esa barra arriba o ir subiendo ese squat arriba y sacamos la barra manteniendo una extensión de rodillas ya en todo momento una vez la hemos conseguido, ¿si? para poder progresar el ejercicio lo más lógico es ir quitando peso si puedo ir trabajando con un peso que sea más cómodo que pueda trabajar con una buena técnica, un buen rango de movimiento y poco a poco vamos añadiendo peso y hoy vamos a veros con Rujen Lloret los ring dips, empezaremos viendo cuál sería el rango de movimiento que tenemos que trabajar cuando hacemos un ring dip, veremos que la primera posición sería o tendríamos que estar con el hombro por debajo de los codos en esa primera posición y luego cuando llegamos arriba conseguir una extensión completa de los codos, nos lo enseña Rujen estamos arriba, esa sería esa primera posición, los hombros por debajo de los codos y acabaríamos arriba estirando los codos completamente volveríamos a bajar, bajaríamos los hombros por debajo de los codos, volvemos a subir y llegamos a la extensión completa descansa, muy importante llegar a esa extensión completa si no nos contaría como rep no es casi llegar tenemos realmente que llegar a esa extensión, ese sería el primer concepto que tendremos que tener claro cuál es el rango, cuál es el punto A, el punto B que tenemos que finalizar en cada una de las repeticiones la siguiente parte que veremos es cómo ejecutar ese movimiento hay un fallo muy común el que realizamos cuando hacemos un ring dip o al principio cuando no sabemos cómo hacerlo bien, en el que intentamos bajar manteniendo el tronco recto y doblando los codos, intentar bajar y buscar esa profundidad no debemos de hacerlo así, debemos de inclinar el cuerpo hacia delante, inclinamos el tronco nos será mucho más fácil luego poder volver a hacer fuerza para estirar esos codos hacia arriba así inclinando el tronco hacia delante, bajando y manteniendo el antebrazo lo más perpendicular al suelo posible nos lo enseña también Rougen, lo haremos primero una bien, luego mal y luego bien otra vez bajaremos bien, inclinamos el tronco hacia delante, fijaros que el antebrazo queda perpendicular al suelo el tronco está inclinando y llegamos bien a la extensión, ahora una mal sería bajando rectos ahí es mucho más difícil que podamos volver a subir y otra vez, bajando bien, inclinando delante el brazo queda perpendicular al suelo, volvemos a subir arriba mucho más fácil, descansa muy importante que practiquemos ese rango de movimiento y esa posición cuando realizamos el ring dip de inclinarnos hacia delante e intentar mantener ese antebrazo perpendicular al suelo no intentar bajar rectos y el antebrazo que quedará inclinado y ahora veremos la segunda opción que tenemos, estos serían los ring dips estrictos solamente trabajando con esa fuerza en nuestros brazos, vamos a verlo ahora trabajando con un keeping con una pequeña ayuda que nos hará o hará que el movimiento nos sea un poquito más fácil para nuestras extremidades superiores, tenemos que tener en cuenta con un ring dip que el keeping es doble, tenemos como un doble keeping, no solamente nos lanzaremos una vez arriba con la ayuda de nuestras piernas sino que lo haremos dos veces una primera vez en que lanzaremos las rodillas hacia arriba y ya nos permitirá ganar un poquito de altura, ganar un poquito de movimiento y una segunda vez que es realmente la importante en la que realizaremos una extensión de cadera que es la que nos ayudará a finalizar bien el movimiento y extender bien esos codos volvemos a hacer una rodillas cadera y llegamos a la extensión, descansa, bien lo haremos una vez más para verlo claro pero fijaros en ese doble movimiento si estamos en la posición baja los hombros por debajo de los codos desde aquí lanzamos las rodillas arriba y una vez hemos lanzado las rodillas ya hemos ganado un poco de altura hacemos la extensión fuerte de cadera para terminar el movimiento, un par de repeticiones más, partimos desde abajo hombros por debajo de los codos, rodilla cadera, llegamos arriba otra vez bajaríamos inclinando el tronco, rodilla cadera y acabamos el movimiento bien, una solución bastante más útil para trabajar con este keeping que nos ayudará a restarle fuerza a nuestras extremidades superiores por lo tanto podremos hacer más repeticiones seguidas con la ayuda de esa cadera estamos con Nico y vamos a ver hoy los pistols unas cuantas progresiones que nos ayudarán a sacar un pistolo sería un squat a una sola pierna empezaríamos teniendo en cuenta cuáles son las cosas importantes para poder realizar un buen pistol serían tres, por una banda lógicamente la fuerza necesitamos tener una fuerza suficiente para levantar nuestro peso con una sola pierna y las otras dos cosas serían la movilidad sobre todo en el tobillo y el equilibrio la movilidad en el tobillo será la primera que vamos a tener en cuenta lo que tenemos que conseguir cuando realizamos un pistol lo que tenemos que tener es una buena movilidad y una buena flexión dorsal en ese tobillo para que nos interesa esa flexión dorsal para poder lanzar, poder traer nuestro peso, todo el cuerpo lo más cerca posible de nuestro pie que será la base de sustentación por lo tanto eso ya nos va a ayudar a tener un buen equilibrio si yo cuando realizo un pistol y agachamos, bajamos sobre una sola pierna puedo mantener el centro de gravedad dentro de lo que sería la base de sustentación que voy a tener que será mi pie, podré aguantar el equilibrio, podré aguantar el peso sin caerme hacia atrás y por lo tanto podré subir muchas veces el error en que nos encontramos es que la persona tiene la fuerza suficiente para realizar un pistol pero no tiene la movilidad en el tobillo suficiente como para poder realizar ese squat profundo a una pierna manteniendo el talón en el suelo y el centro de gravedad dentro de esa base de sustentación el centro de gravedad queda por detrás sería lógicamente la cadera y el tronco y es cuando esa persona tiene la tendencia a caer por lo tanto lo que tenemos que trabajar y tenemos que tener en cuenta que es importante en un pistol no solamente tener fuerza sino también tener una buena movilidad en el tobillo poder venir hacia delante y tener ese centro de gravedad bien encima de lo que será la base de sustentación que tendremos que trabajar o compensarla un poco con la otra pierna estirada delante bien sería el primer punto intentar ganar esa movilidad buscando ejercicios que nos permitan ir ganando buscando rebotes y buscando mejorar esa movilidad en la flexión dorsal bien sería el primer punto segundo punto hablábamos de tener una fuerza suficiente para realizarlo como podemos ver si tengo o no tengo esa fuerza veremos tres movimientos o tres ejercicios que nos pueden permitir ver si tengo esa fuerza para poder intentar poder realizar ese pistol de manera libre el primer ejercicio sería realizar un lunge sobre una pierna apoyando el pie de atrás la punta del pie el más sencillo de todos y subiríamos arriba perfecto una más punta del pie volvemos arriba el segundo ejercicio ya un poco más complicado sería apoyando el empeine del pie y vendríamos hacia delante una repetición y repetiríamos perfecto estos dos ejercicios nos salen vamos a buscar el tercero este ya es un poco más complicado nos colocaríamos abajo levantamos el pie y ahora realizamos ese slange pero sin apoyar el pie abajo ya es un poquito más complicado otra más estamos apoyados levantamos el pie solo la rodilla y vamos arriba fijaros que lo que podemos hacer y es lo que debemos de hacer también y tratar de hacer en el pistol es inclinar un poquito el cuerpo hacia adelante para desplazar ese centro de gravedad también encima del pie y que nos sea más fácil realizar o empujar al cuerpo hacia arriba si no mantener el tronco hacia atrás y esas serían las dos pruebas que veríamos primero cuál es la movilidad de tobillo que tenemos si me permite mantener ese equilibrio del centro de gravedad dentro de la base y la segunda parte si tengo la fuerza suficiente para realizarlo una vez puedo hacer el segundo ejercicio o este último ejercicio que hacíamos solamente con la rodilla apoyada sin poner el pie podemos estar al menos convencidos de que una parte del movimiento lo podemos hacer si no todo el movimiento igual porque colócate abajo en el lunge bien ahí no llegamos a bajar la cadera por debajo de las rodillas que sería lo que buscaríamos para realizar un pistol si nos quedamos un poco más arriba pero si sabemos que por lo menos hasta esa altura o ese rango de movimiento tenemos la fuerza suficiente para subir solamente con una pierna el siguiente ejercicio que buscaríamos entonces ya sería realizar ese pistol tenemos varias progresiones para realizarlo una primera progresión la más básica vendríamos con una goma cogeríamos la goma y lo que realizaremos una vez teniendo la goma cogida será estirar una pierna hacia adelante y realizar un pistol dejando llevar nuestra cadera hacia atrás manteniendo el peso en los talones en el pie que queda apoyado en el suelo bajaríamos abajo aguantamos ahí tenemos el peso en los talones estamos cogidos de la goma la otra pierna está estirada está arriba y desde ahí podemos empujar arriba y nos podemos ayudar un poco de la goma para subir arriba si sería una primera progresión que podríamos realizar para poder mejorar nuestro pistol o trabajar los pistols con alguna adaptación una más bajaríamos abajo peso en los talones aguantamos o nos ayudamos con la goma la otra pierna estirada y subimos arriba perfecto sería una primera adaptación sencilla y buena porque nos permitirá mantener una buena posición sobre todo tener en cuenta que el talón de la pierna que está en el suelo tiene que estar apoyado todo el rato en contacto con el suelo la siguiente progresión que podemos trabajar la tenemos con la caja tenemos que realizar el mismo movimiento la caja lo que nos va a ayudar es o nos va a dar una menos asistencia de entrada que la goma por lo tanto ya es un poco más complejo pero nos va a ayudar para todos aquellos que tengamos problemas en mantener el equilibrio en la posición abajo porque el apoyo en la caja nos puede ayudar a equilibrarnos haremos una repetición bajamos abajo tenemos la pierna del suelo apoyado el peso en los talones siempre tiene que estar apoyado en los talones un poco de ayuda con las manos para poder llegar arriba una repetición más bajamos la otra pierna arriba no toca el suelo nos ayudamos de las manos para subir arriba bien esa sería una segunda progresión que podríamos utilizar una tercera progresión ya sin ayuda para subir no tenemos ninguna asistencia ya no sea la goma tampoco tenemos el cajón solamente la fuerza de nuestras piernas pero todavía no tengo un equilibrio suficiente o una movilidad para mantener ese peso arriba podremos hacer un rollback and pistol que sería bajamos abajo rodamos sobre nuestra espalda para mantener o conseguir ese equilibrio y buscaríamos llegar arriba una más rodamos atrás venimos delante y subimos arriba una pierna bien esa sería la última progresión que haríamos cuando tengo la fuerza suficiente pero no tengo el equilibrio no tengo la movilidad para permitir mantener ese centro de gravedad dentro de la base de sustentación si puedo realizar bien las tres progresiones lo siguiente ya es hacer un pistol correcto si rx 100% sería bajando siempre sobre el pie entero todo el pie tiene que estar tocando el suelo en los talones también no tenemos que ponernos de puntillas sobre la pierna que está al suelo sino que toda la base del pie tiene que estar tocando la otra pierna estirada sin tocar al suelo rompemos el paralelo bajamos la cadera por debajo de las rodillas y volveríamos a subir único bajamos subimos perfecto una repetición más bajaríamos peso atrás cadera abajo subimos y arriba no apoyamos la pierna del lado hasta que no he llegado a una extensión de cadera una extensión de rodillas una más subimos extensión extensión y apoyamos la pierna cuál sería la técnica o la ejecución buena para poder realizar las butterfly pull ups empezaríamos primero entendiendo un poquito más el movimiento empezaremos con la posición que seguramente os sonarán a todos en la de hollow y arc position las empezaremos a realizar desde el suelo son las dos que trasladaremos luego en la barra empezamos por la posición de hollow si nos tumbaríamos en el suelo una buena posición de hollow subiremos las piernas subiremos los brazos activaremos la zona media y arquearemos bien la espalda un poquito más arriba ahí estamos arqueando bien toda la espalda no tiene que haber un hueco en esa zona lumbar sino que tenemos que estar apretando bien fuerte arcando bien alineando bien las piernas hacia arriba los brazos hacia atrás esa será una primera posición que utilizaremos colgados en la barra descansa la segunda posición que utilizaremos será la posición del arco si estaremos tumbados boca abajo la idea es hacer el mismo movimiento es decir levantamos piernas juntas talones juntos tronco arriba activamos toda esa musculatura apretamos el culo brazos estirados piernas estiradas descansa vamos a ir cambiando de una a la otra posición mientras estaremos colgados en la barra realizando ese swing para poder coger inercia coger un poquito de ayuda para lanzarnos hacia arriba y hacer esas pull ups de una manera más fácil un concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a realizar esas butterfly pull ups es que el cambio de arc a hollow o de hollow a arc tiene que ser rápido si es un movimiento explosivo en el que tenemos que lanzar nuestro cuerpo no es paso de una posición a la otra y me lo tengo que ir pensando sino que tenemos que cambiar rápidos de una a la otra si vamos a trasladarlas a la barra se colgará rugen ahí hay que tener en cuenta primero repasamos rápidamente descansa un momento cuál es el rango de movimiento para realizar una pull up el rango de movimiento sería partiendo desde los codos estirados estamos todo el cuerpo colgando de la barra no estamos tocando el suelo la posición final sería pasar la barbilla por encima de la altura de la barra vamos a ver cómo lo realizaremos empezaremos solamente por el hollow y arc position ese swing que vamos a ir trabajando si balanceamos un poquito rugen vamos pasando de hollow a arc position rodillas estiradas vamos contrayendo y activando esa zona media tenemos que estar siempre fuertes activando esa zona media para poder pasar de una posición a la otra si varíamos hacia atrás buscaríamos hollow hacia delante nos llevamos al arc siempre activando esa zona media nunca nos descolgamos nunca desactivamos ese core siempre tiene que estar activo pasando de ese hollow a ese arc hollow, arc hollow, arc perfecto esa sería la primera fase si ya tengo una buena coordinación en ese cambio de dos posiciones nos iremos a buscar la butterfly que tendríamos que intentar cuál es lo que pretenderemos lo que pretenderemos como explicaba antes es hacer un cambio explosivo pasando de una posición a la otra para lanzar nuestro cuerpo hacia arriba y hacia adelante si en el caso de las butterfly pull ups lo que buscaremos es pasar desde una posición de hollow a una posición de arc rápidos, fuertes y explosivos y lo que va a hacer esa posición o ese cambio de posición es lanzarnos hacia arriba en ese momento en que notamos que nos lanzamos hacia arriba es cuando tenemos que hacer ese pull hacia la barra si todo junto y usando una buena coordinación o teniendo una buena coordinación nos permitirá llegar a la altura de la barra sin tener mucho desgaste en esa musculatura dorsal y vamos a probar una pequeña progresión antes si queremos practicarlo lo haremos al revés intentar en lugar de llegar arriba desde la primera repetición intentamos buscar una buena progresión en ese cambio de posición de ese hollow a ese arc si empezaremos estando colgados hemos visto el pequeño swing abajo hollow arc hollow arc ahora intentaremos hacer tres hollow arc positions solamente el swing y en la cuarta lanzaremos atrás cambiaremos rápidos fuertes a la arc position y ya nos lanzamos un poco arriba sin intención de llegar a la barra simplemente notando el momento en que tenemos que hacer ese pequeño pull vamos Rujen tres una dos tres pam y vamos arriba Rujen llegó fácil otra vez una dos tres pam pam y nos lanzamos arriba descansa si ese sería el movimiento que estamos buscando si pasamos de hollow a arc estamos en el mismo swing que estamos realizando antes en la repetición en la que queremos subir hacia arriba vamos con el hollow un poquito más fuerte nos lanzamos un poquito más atrás y en el momento en que estamos en el punto más alto de ese hollow es cuando queremos cambiar esa posición de arc dar ese golpe de cadera cambiar la posición y hacer ese pull que nos llevará hacia la barra si vamos a repetirlo vamos a intentar hacer ahora si ya tenemos ese movimiento mejor conseguido intentar enlazar una repetición después de la otra si hacemos tres cuatro repeticiones nos colgamos en la barra buscamos ese hollow arc y desde ahí nos lanzamos cuando quieras una dos tres perfecto muy bien ahí hemos visto como las podíamos enlazar si nos lanzamos arriba buscamos el hollow cambiamos a arc nos lanzamos arriba ahí nos dejamos caer y tenemos que tener tenemos que tener importancia o darle importancia a este movimiento si lo que suele pasar o lo que nos suele pasar mucho al principio es que perdemos el ritmo estamos realizando una dos y a la tercera ya perdemos el ritmo no sabemos que pasa pero pierdo ese ritmo pasando de hollow a arc position lo que tenemos que tener en cuenta es no tirar las piernas muy rápido hacia atrás lo que tenemos que intentar es pasamos a hollow abajo cambiamos fuerte al arc position remamos hacia la barra cuando he llegado a la barra me dejo caer abajo pero no voy llevando las piernas hacia atrás no hace falta llevarlas más atrás nos dejamos caer para conseguir esa posición de arc cuando estoy abajo una extensión de codos completa y ahí puedo enlazar otra vez con esa hollow arc fuerte me dejo caer abajo estoy en arc vuelvo a hollow arc fuerte vuelvo a caer si Roger nos lo enseña tres o cuatro veces más nos colgamos vamos cambiando hollow arc cuando vulguis vamos arriba arc 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 ahí estamos y ahí cambiamos de posición descansa hemos visto como se lanzaba hacia arriba en esa posición de arco se dejaba caer y mantenía esa misma posición de arco sin doblar excesivamente las piernas ni las rodillas cuando caíamos abajo ahora es el momento de buscar otra vez esa hollow para lanzarnos hacia atrás y buscamos arc para lanzarnos otra vez hacia delante y ahí es cuando podremos conseguir buenas repeticiones de una manera continua sin perder el ritmo ¿sí? espero que haya servido muchas gracias gracias Roger hasta la próxima